Bueno chicos, en este vídeo ni siquiera voy a empezar como siempre porque va a ser un vídeo peligroso. Os voy a decir que yo ni soy veterinario ni tengo ningún tipo de estudio en esto, simplemente pues es conocimiento propio. No me había pasado un caso tan grave en la vida de ver a un animal tan mal. Ahora veremos cómo está esta hembra. Han sido unos periquitos que yo he traído al aviario, que me han regalado. Bueno, más bien los he adoptado, era de una persona que no quería tenerlos ya. Bueno, ahí tenemos a los cuatro machos, que la verdad que los cuatro están sanos dentro de lo que cabe, los tengo por si acaso en cuarentena. Pero esta hembra está súper mal, mira ese bulto. ¿Lo veis? Ese bulto tiene muy mala pinta, ¿vale? No sé si se va a poder salvar, chicos, por el tema del bulto, pero luego mirarle el pico. O sea, no sé si se va a ver cómo tiene el pico. Sí, se va a ver. No tiene cómo ha salido para afuera. Sí, pegado, si no, a la jaula hay que se ver. No sé si no. Ahí se ve, chicos. Bueno, vamos a tener que hacer el tratamiento. Es lo que hay, ¿vale? Vamos a ponernos aquí, que haya buena luz. La vamos a agarrar y vamos a tener que cortar el pico. ¿El bulto de la tipa? ¿Qué se le puede hacer? Nada, chicos. O sea, se podría intentar cortar para sacar líquido o lo que haya ahí adentro, pero no recomiendo hacerlo, ¿vale? Es bastante peligroso y el animal puede morir, ¿vale? Entonces, no vamos a hacer esto. Lo que sí vamos a hacer es cortar el pico. Vamos a utilizar esta tijera de aquí, ¿vale? Que es de las mejores tijeras que tengo yo a la hora de cortar. Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Si la conseguimos salvar bien... No será mejor desinfetar la tijera. Y si no, por lo menos lo hemos intentado. No, no hace falta desinfetar ese pico al final. No va a haber sangre ni nada, chicos. Venga, tira para allá. Sí, rujo. Mira cómo se asusta. En la vida la han agarrado, ¿vale? Nunca. O sea, he sido la primera persona en agarrarla. A ver, tembrita. Va a costar. Es que bulto, ¿eh? Espérate, que es que así no la puedo agarrar. A ver si sujetar la cabeza o algo. No. Pero mira el bulto, ¿ves? Es blando, ¿eh? O sea, esto no es un huevo. Esto es blando, ¿veis? Sí, se nota como se hunde. Es una pena. ¿Veis? Ella ni siquiera puede morder, por lo cual no puede comer semillas, ¿vale? A ver, no va a ser muy difícil de cortar. Pero es que el de arriba también lo tiene grande. No sé si se ve. No tiene forma ya afilada, ¿ves? Pero. Porque la está chocando con el de abajo. Voy a intentar sujetarle la cabeza, lo mejor posible. ¿La tienes? Así. Vamos allá, chicos. Primero voy a cortar un poco por la punta, a ver. A ver si le duele. No, no le duele. Vale. No, chale. Eso es como si te cortas las uñas. El problema es darle forma, chicos. Tranquila. Ojo. El problema va a ser la forma a la hora de ya comer semillas. A ver si consiguen morderme. Parece ser que sí, ¿eh? A mí este bulto me preocupa una locura, ¿eh? Mira. Al menos el pilo de agua ya está. Chicos, yo cuando os digo que hay que hacer descansos a las hembras, no es porque no vayan a sacar muchos pollos si sacan tres ni a las seguidas. Es para evitar ese tipo de cosas, ¿vale? Luego se ponen enfermas, tienen problemas y no es bonito. Temer se va a poder salvar, ¿vale? Y el pico, la verdad, que preocupa. Vamos a ponerle un cuenquito con comida y vamos a ver si es capaz de comer. Yo tengo mis dudas porque es que un pico no se puede cortar así. Porque sí. No es un método fácil. Voy a agarrar este nuevamente y les voy a echar aquí algo de semillicas. A ver, vamos a poner por aquí. A ver si ella come, ¿eh? Echarlo aquí. Ahora, chicos, nosotros nos vamos a alejar, ¿vale? Mira, ha usado el pico para subirse. Por lo menos ya parece que está mejorando. Bueno, ahora la vamos a dejar ahí un ratillo. La vamos a observar. Si vemos que come, pues la habremos hecho bien el corto. Si no, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa. Muchos me estáis preguntando, Pedro, pero ella cómo comía durante este tiempo. Porque ese pico no crece hace dos días. Solo años. Entonces, ¿qué le habrá pasado? Al estar ella con cuatro machos más y ser la única hembra, todos la cortejan. Y todos le dan de comer. Y ella, pues, así se alimenta. Pero bueno, vamos a esperar, chicos. A ver si hay suerte. Bueno, chicos, pues ha pasado ya un ratito. Me ha dejado un poquito estresado. Entonces, vamos a dejarla con los demás. El pico, pues ahora sí que lo cierra mucho mejor, ¿veis? Ya le encaja bien. A ver si hay suerte, chicos, si consigue comer. Si no, pues, no sabemos qué hacer con ello, ¿eh? Vamos a salir por aquí. Loja bonita. Ya os digo que quiero agarrarla lo menos posible para no apretar en el buño. Vale, voy a ponerlo, un momento, por favor, aquí, porque esta puerta se sujeta sola, ¿veis? Entonces, a ver si ella sí se anima a pasar con sus hermanos. A ver, soy suerte. Venga, aquí estás casi. Ahí, ahí. No, ahí, ahí, eso es. No, pendeja. No. Mira, ahí están. ¿Los ves? Cruza. Eso es. Como cuando cruzas de Estados Unidos a México. Venga, brazos. Al revés. ¿Eh? Al revés. ¿Por qué al revés, tío? Guau. De como cuando cruzas a México a Estados Unidos. No de Estados Unidos a México. ¿Por qué no? A quien estadounidense no va a ir a México. Men. ¿Por? ¿Por qué no, tío? De vacaciones. ¿Eh? De vacaciones. Para agarrar, que perro, ¿eh? Se puede de resista. Ya no he dicho nada. Ya no he dicho nada, tíos. Vale, lo que voy a hacer ahora es echar comer y agua. Esto sí que es importante. Las semillas, como veis, no las han dado agua a tocar. Los voy a dejar tal cual como lo tenían. Lo único que les voy a colocar los comederos adecuados. En este caso. Oye, vas, está roto aquí. Qué raro, ¿esto antes estaba roto? Sí. Sí, lo dijiste. Qué raro. Vamos a agarrar los comederos que utilicé yo en estas jaulas. Y se los colocaremos, ¿vale? En este caso. Ponemos aquí. Espera, vamos a hacer una cosa antes. Voy a pasar toda la comida al mismo. Vale, así. Y ahora ya vamos a echarlo. Cerramos. Y cerramos. Excel. Aquí. Ponemos uno por allí. Ponemos por aquí. Uy, perdón. Ahí están bien sujetos. Es importante, chicos, siempre sujetar menos comederos. Y hay que poner cuatro más. Todavía. Van a sacar todos ya de su bolsa. Pero vamos a ir ya, no hay dos en más. Desde el que está roto, el que Martín ha roto antes. Increíble. Estaban nuevos estos comederos. Recién salidos de comprar. Y el Martín, pues no ha tenido otra idea que romperlo. Un poco de cerro ya. Vale, Martín. Vale. Vamos ahí. Por allí. Vamos a ponerlos ahí. Listo. Y ahora este, que es el roto. Que, bueno, así ya veréis que se podrá usar. Solo hay que tener un poco de inteligencia. En este caso. Ahí. Se lo pone bastante por aquí. Y voy a poner los otros dos. Porque a mí me gusta poner todos los comederos, ¿vale? No me gusta dejar vacío. Incluso a esa jaula también los tiene, ¿veis? La de abajo. Me gusta poner todos para que no queden huecos. Pero luego pueden meter la cabeza. Pueden hacer el tonto y no me gusta eso, ¿vale? Nos va a dar justo para llenar estos dos últimos. Bueno, hay que poner de aquí. No importa llenar todos. Es más. Normalmente lo que hago es echar comida en dos y ya. Los demás los pongo un poco pues para, creo que he dicho, que la jaula pues no tenga huecos. O sea, agarrar esto así. Se quiere cerrar bien. Ahí tenemos esto. Comederos colocados, comederos nuevos a estrenar. Veamos cómo están. La vida. Veremos a ver qué tal avanzan. Vamos a colocar también un bebedero. En este caso va a ser un bebedero grandote. Bueno, se lo pondré después. Aprovecharé después cuando haga el agua de todos los fajas. Pues ya les colocaré su bebedero, ¿vale? Y bueno, pues ya estaría, chicos. Habéis visto cómo se cortaba el pico de un pájaro. En este caso es sencillo. Es como una uña. Literalmente es el mismo material que nuestras uñas. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Y la forma a la hora de romper las semillas es importante. Y habría que hacerlo con una lima e intentar que sea puntiagudo. Pero esa hembra está en muy mal estado. Veremos a ver si va progresando. Y estaremos atentos. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis dejar un pedazo de like. Que eso lleva muchísimo para que YouTube lo comparta con más gente. Y más gente pueda llegar al canal. Os voy a invitar también, como no, a que os suscribáis. Ya sabéis, subidís al canal. Que eso ayuda para que veáis el avance y que la familia vaya creciendo poco a poco. Voy a agradecer a los miembros del canal. Gracias a ellos pues hemos comprado muchísimas cosas para el aviario. De verdad que os lo agradezco. Ya sean miembros más antiguos, miembros nuevos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí que sí chicos, sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.